... Dueño de casa de 56 años murió en el incendio de una vivienda registrado esta noche en Uñoa. No pudo escapar de las llamas que consumieron piezas arrendadas. Grave permanece mujer que fue atacada por su pareja en Colina, a quien había denunciado repetidamente por violencia intrafamiliar. Y luego de una tensa jornada, la Cámara de Diputados aprobó idea de legislar la reforma de pensiones. Gobierno propone un ente estatal para administrar cotización adicional. Una de las mañanas con 27 minutos. Bienvenidos a media noche. Vamos inmediatamente con la información que ocurrió durante esta noche con un incendio que ha afectado una vivienda en Uñoa, donde una persona ha fallecido. Tenemos más detalles con Héctor Zafi. ¿Qué tal, Felipe? Buenas noches. Así es una lamentable información que debemos compartir a esta hora y que dice relación con el incendio que se desarrolló en horas de esta noche, cerca de las 21 horas, en la comuna de Uñoa. Es donde concurrió personal de bomberos de esta comuna para poder apagar las llamas que estaban consumiendo un grupo de piezas al interior de un domicilio ubicado en calle Jorge Batel Ordoñez. Son cerca de 40 voluntarios de bomberos los que concurren a esta emergencia para poder lograr apagar las llamas y combatir, por supuesto, el fuego que tenía peligro de propagación y que, afortunadamente, producto de lo que fue el intenso trabajo del personal bomberil, se logró apagar satisfactoriamente y no generando mayores daños en las viviendas colindantes. Sin embargo, el resultado trágico es el hecho de que ya cuando llega el momento de la remoción de escombros y la investigación de las causas de este accidente, es que se encuentran con el cuerpo de una persona al interior de una de estas tres piezas. Debemos decir, es una casa que mantiene tres piezas para su arriendo y es por ello en una de ellas se encontraba este hombre de 56 años que, lamentablemente, por causas que se investigan, no logró salir al exterior, poder encontrar cobijo de lo que son las llamas y termina falleciendo. Por supuesto, una investigación que está en desarrollo por parte de la Brigada de Homicidios, de la Policía de Investigaciones, que es el organismo especializado que estará a cargo de determinar cómo se desarrolla este incendio y, finalmente, cómo termina falleciendo esta persona en la comuna de Ñuñoa. Vamos a escuchar lo que nos comentó, bomberos, respecto de lo que fue esta emergencia que se desarrolla aproximadamente a las 21 horas. En general, aquí tuvimos un incendio de una casa habitación. Básicamente, se quemaron tres piezas en el interior de la casa. El bombero actuó evitando la propagación al resto del inmueble. En el interior tuvimos una persona fallecida. La crimen de la PDI, hacer el levantamiento del cuerpo. El fiscal se presentó en el lugar y con los peritos de bomberos un poco conversaron con el fiscal para ver el tema de las causas, pero la PDI va a continuar en la investigación. Investigaciones, desarrollo, lo decíamos. Las causas de este incendio no están claras. No se sabe si puede ser un desperfecto eléctrico, una cocina mal apagada. Todo eso está en investigación por parte de la policía y, por supuesto, estaremos atentos a lo que es el desarrollo de esta información que, como lo decíamos, tiene el resultado fatal. Una persona que fallece producto de este incendio en la comuna de Ñuñoa, Felipe. Héctor Safi, muchas gracias. Buenas noches. 40 años de cárcel para Joana Hernández y 20 años para Francisco Silva. La pena máxima dictó la justicia por el crimen de Aníbaldo Villegas tal como esperaba la familia. Se condena a Francisco Leonardo Silva como autor material del delito consumado de homicidio calificado a soportar la pena de presidio perpetuo. Se condena a Joana Alcármen como autora material del delito consumado de homicidio a soportar la pena de presidio perpetuo calificado. Era el triunfo que esperaron por nueve meses. 40 años de presidio para Joana Hernández y 20 para Francisco Silva, efectivos y sin beneficios. Es un alivio, es una tranquilidad para la familia haber terminado este siglo. Vamos a vivir siempre con el dolor, vamos a vivir siempre con el recuerdo de él. Ella dijo que estaba viviendo con la amistad por hacer nosotros igual, porque la amistad se la llevó bien mal. Una familia que luchó día a día porque el crimen de Aníbaldo no quedara impune. Querían que los responsables pagaran con cárcel el máximo rigor de la ley que les alivia en algo sus vidas porque la pena sigue y seguirá por la partida del profesor. Sabemos que no vamos a poder abrazar a mi hermano. Pero no deja conforme esta justicia. Que ellos no van a poder tener beneficio. Eso buscábamos nosotros. De los imputados, ni luces. Pidieron no estar en la audiencia a la que tampoco asistieron sus abogados, quienes podrían presentar un recurso de nulidad tras conocerse la sentencia. Uno tiene que barajar todos los escenarios y estamos preparados para lo que venga ahora y para lo que venga después. Por lo tanto, no es un trabajo que culminó hoy día. Y esperemos que las defensas, si presentan recursos de nulidad, sean recursos de nulidad válidos, que no sean solamente meras especulaciones o meras expectativas que ellos puedan tener. Para la familia de la víctima, un trabajo ejemplar de la Fiscalía y abogados creyentes, quienes lograron acreditar la participación de la pareja en la muerte del profesor y la alevosía con la que actuaron. Un juicio largo y doloroso que los tiene con una sensación de tarea cumplida. se van agradecidos de toda la fuerza y el cariño que recibieron en esta cruzada. Decenas de personas que de manera desinteresada estuvieron a diario acompañando a la familia y esperando justicia. Los mismos que unidos lanzaron globos al viento para recordar al profesor. Un nuevo caso demostró las fallas graves en la medida de protección hacia las víctimas. Una mujer fue atacada con un cuchillo en su casa y sus hijos estaban en el colegio. El agresor es su pareja, quien ya tenía denuncias por violencia intrafamiliar. En Colina, Claudia, de 38 años, fue atacada por Hugo Alejandro Faúndes Videla. Le habría ocasionado múltiples heridas en el abdomen y tórax. Vecinos ayudaron a la víctima que logró escapar por el balcón y techo por su gravedad fue trasladada de urgencia hasta la clínica Las Condes. Su pareja, quien ya tenía denuncias por violencia intrafamiliar y una prohibición de acercamiento, se escondió en casa de familiares, pero fue descubierto y detenido por la PDI. Claudia está en riesgo vital. Le habría dado dos puñaladas, una en la espalda y una en el sector del abdomen, para luego intentar asfixiarla con una almohada. La víctima salió por el balcón, caminó por un techo y cayó en la casa un vecino, que son los que le auxiliaron. Existe una medida cautelar que duró hasta el mes de abril de este año. Historial de antes, de golpes que ella ha tenido, incluso fractura de nariz, hay violencia de hace tiempo. Tras cinco años de violencia intrafamiliar denunció que el padre de sus dos hijas la golpeaba, pero admite que retiraba los cargos. El último episodio lo grabó y decidió hacer lo público. Lo que vino después fue la agresión y el comienzo de entender y enfrentar que la violencia intrafamiliar no podía continuar para ella y sus hijas. ¿Con esta cadena te pegó? ¿Con esta cadena te pegó? Sí, en la cabeza. En la cabeza y yo pongo... ¿Con esta te pegó acá? Claro, entonces yo pongo esto así como que me defiendo con las manos y me pega con esta cadena. A ella la llamaremos. Carolina asegura que logró escapar de su pareja y pedir ayuda, pero en el interior de su casa quedaron sus hijas, por quienes temió cuando el padre de ellas destruyó las ventanas. Afortunadamente a ellas no les pasó nada, pero los gritos de auxilio alertaron a los vecinos, quienes no dudaron en ayudar a Carolina. Rápidamente llegó Carabineros. Esta fue la cuarta vez que Carolina denunciaba a su pareja, pero ¿qué pasó las otras veces? Una vez igual me intentó orcar y yo siempre, siempre perdoné, siempre perdoné sus cosas. Siempre, porque... ¿Por qué perdonaste? ¿Por qué no continuaste con las tres denuncias anteriores? Por miedo, o sea, a lo mejor por perder lo que yo creía que era una familia, yo creo que por eso, a lo mejor para no quedarme sola con mis hijas, podría ser, porque el papá de mi hija, de mi hijo, hija. Asegura que incluso intentó quemar la casa, pero esta vez dijo basta y decidió continuar con el proceso judicial. A él lo formalizaron por lesiones menos graves y amenazas simples, pero ¿qué medida cautelar te dieron? Orden de alejamiento. ¿Ya? Entonces, bueno, eso fue lo único, orden de alejamiento y él quedó libre. Entonces, es como raro porque tú sales de la misma juicio, salimos los dos juntos por la misma puerta y él después me dice ya que quiere venir a buscar las cosas. ¿Viniste con carabinero? No, porque te dije que lo que íbamos. No, vamos a hacerlo con carabinero, tú tienes que venir para acá con carabinero, ¿en eso qué damos? ¿Puedo irse a carabinero? No puede entrar sin nuestro carabinero. Desde aquel domingo él se ha comunicado con ella por mensajes, pero Carolina asegura que esta vez no creerá en su perdón y seguirá firme en su decisión. ¿Puedo seguir? Un paradero de buses le cayó encima a un niño de 11 años en Talcahuano. Aunque el escolar solo sufrió heridas leves, los vecinos aseguran que la estructura estaba oxidada y en malas condiciones. Comenzó como un aparente juego de este grupo de escolares, pero no terminó bien. El paradero se dio y se desplomó sobre Maximiliano de 11 años. Increíblemente, el niño solo quedó con una lesión leve. Fue un corte aquí en la cabeza, pero le dolió toda la cabeza, aquí tiene todo morado, todo. Para su madre, más que un accidente, fue una negligencia. Demasiado grave, yo no sé cómo el municipio no pudo haber sacado separadero antes, no sé, porque ellos tienen que estar controlando las obras que hacen. El accidente quedó registrado en las cámaras de seguridad de este terminal de buses. Fueron sus trabajadores y vecinos los primeros en asistir al niño. Cuando le vi la frente, estaba botando sangre y llamaron a la enfermera y ahí me comuniqué con unidad de rescate. Todo ocurrió afuera de este terminal de micros en la población Diego Portales de Talcahuano. El paradero ya no existe. Tanto vecinos como conductores de la locomoción colectiva aseguran que hace años la estructura estaba en malas condiciones. Estaba pésimo, mal, mal. Mal, estaba calcomido por el óxido. en parte de abajo. Yo trabajé como 10 años aquí en la línea y el paradero estaba doñado así. Estaba pavolido. Es que responsabilidad de la municipalidad no es que no arregle las cosas. Desde la Ceremi de Transportes indican que la mantención de los paraderos siempre es responsabilidad de los municipios en la alcaldía de la comuna. Aseguran que será reparado. Específicamente este paradero va a estar arreglado a mediados o fines de la próxima semana para que efectivamente la comunidad tenga el servicio también y no ocurra otro auxilio. La gente más que nunca necesita el paradero porque ya se aproxima el invierno y ahí en ese sector estuve mucho público. Reparación que también se extenderá a los 27 paraderos de un total de 180 que según el catastro municipal están en estado crítico en distintos sectores del puerto. Uno, la cultura de la gente que no cuida nada y otro que el municipio si lo ha derrotado no se preocupa. Podría haber más cuidado, más mantención. mantención que frente a un accidente que perfectamente podría haber tenido consecuencias más graves se hace una necesidad urgente. Sin clases está el Instituto Nacional luego de los enfrentamientos de encapuchados con carabineros. Un grupo de apoderados se querelló por los destrozos. El Instituto Nacional estaba en llamas cuando la furia de los manifestantes se había desatado. Los escolares atacaban mientras la policía intentaba restablecer el orden. Desde el interior del recinto un grupo de encapuchados atacaba con bombas molotov. ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Qué, qué, qué! ¡Cuidado! ¡Cuidado, arriba! ¡Cuidado, arriba! ¡Cuidado, arriba! Disturbios y enfrentamientos que tienen a una comunidad educativa de 4.200 estudiantes sin clases. Los episodios de conflicto no los apoyamos ni el sentir de los movimientos sociales pero también los consideramos parte de una radicalización y consideramos que somos parte también de ese descontento. Compartimos plenamente el fondo de esta situación. Este miércoles hubo detenidos en los enfrentamientos fueron formalizados y uno de ellos fue internado en un centro del Cename. El conflicto escala y los apoderados se grellaron por la destrucción, los desórdenes y la interrupción de las clases. Estamos hastiados de esto, hastiados es la palabra más que cansados, hastiados de que no podamos mandar a nuestros hijos al colegio. El que debiera estar acá encabezando esta gestión es el alcalde que es el sostenedor. Yo no requiero manuales de convivencia para detener el delito. Necesito presentar acciones judiciales. Lamentablemente lo tienen que hacer los padres porque las autoridades en Chile no lo hacen. Hay daños importantes a la infraestructura del recinto. ¡Fuerte! ¡Fuerte! Todos los jóvenes que están infringiendo las normas en esas materias y están cometiendo delitos arriesgando a todo el resto de la comunidad escolar tienen que responder desde el punto de vista penal, por supuesto desde el punto de vista civil. Lo volvemos a pedir como ministerio a las autoridades del Instituto Nacional que aplique las leyes. En su cuenta de Twitter el presidente Piñera calificó de inaceptable e intolerable la violencia. Dijo que hay un puñado de delincuentes que tienen capturada esa comunidad educativa y que por razones como estas es que se impulsó a una segura. También pidió al director ejercer autoridad. Pero hay un pequeño grupo de anárquicos que buscan la violencia y que no tienen ningún petitorio claro. No sabemos que quieren salvo generar caos e interrumpir las clases ejercer una violencia de medida. Situación que mantiene suspendidas las actividades al interior del emblemático y controvertido a estas alturas Instituto Nacional. Con votos de la democracia cristiana y el partido radical la Cámara de Diputados aprobó este jueves la idea de legislar la reforma al sistema de pensiones. Para lograr la aprobación el gobierno anunció la creación de un ente público para administrar el aumento de las cotizaciones. Un día clave para la reforma al sistema de pensiones propuesta por la moneda que buscaba revertir la derrota sufrida 72 horas antes cuando la oposición rechazó la idea de legislar. Que nuestra bancada rechazará este proyecto que consolida y condena a las futuras generaciones a un sistema de pensiones de pobreza. Saquémonos la máscara. Están o no están por mejorar el sistema. Están o no están por cambiar la forma en la cual hoy día operan las FP. Áspero debate en la sala entre oficialismo y oposición pero también al interior de la DC luego que el jefe de la bancada Gabriel Asensio concretara en la previa acercamientos con el gobierno. Acá están las 10 lucas que el gobierno del presidente Piñera y que los parlamentarios que estén por aprobar este proyecto les van a entregar a los adultos mayores más vulnerables de nuestro país. Desde la comodidad de nuestras billeteras claro que es miserable desde la comodidad de los 6 millones de pesos que ganamos claro que es miserable entonces esta es una discusión hipócrita hipócrita yo puedo sacar también la billetera pero díganle una cosa ¿no es cierto? Sáquenle la billetera a los pobres por 84 votos a favor 64 en contra y dos abstenciones la Cámara de Diputados aprobó este jueves la idea de legislar la reforma previsional del gobierno molestia en las tribunas y críticas a la oposición en la DC porque 10 de sus 14 diputados finalmente dieron su voto el aspecto clave que permitió el acercamiento del gobierno con diputados de seis radicales fue el anuncio de la creación de un ente estatal para administrar el 4% adicional en las cotizaciones lo que nosotros hemos dicho es que va a haber un ente público nuevo y único que va a estar a cargo del tema la forma precisa en que esto va a ser la tenemos que analizar discutir tras días difíciles en el Congreso para el gobierno un triunfo legislativo que fue destacado por el propio presidente Piñera creo que esta es una reforma que todos sabemos que es justa que es necesaria y por eso me alegro después del rechazo en la comisión que la sala de la Cámara haya aprobado por una inmensa mayoría este proyecto lo agradezco aprobada la idea de legislar la reforma al sistema de pensiones del gobierno volverá ahora a la comisión de trabajo para comenzar su discusión en particular el montañista chileno Rodrigo Iván desapareció en expedición a un monte de Nepal es la tercera cumbre más alta del mundo y desde este miércoles el GPS que posee nos muestra movimiento Rodrigo alcanza la cumbre el día 15 y luego de algunas horas nos damos cuenta que que se queda ahí claro te das cuenta que el punto no se mueve más fuera de angustia para el entorno de Rodrigo Vivanco el montañista chileno que este miércoles debía celebrar el ascenso de la tercera cumbre más alta del mundo Canchenjunga sin embargo su GPS solo marcó el descenso de unos metros pensamos que había porque ya lo había hecho el año pasado que durmió durmió en la cumbre como un poquito más abajo un par de horas para recuperarse y pensamos que era eso lo que estaba sucediendo las horas pasaron y la familia encendió la alerta en el campamento 4 el último antes de llegar a la cumbre no sabían de su paradero esta imagen es una de las últimas antes de su desaparición aquí compartía la cena con otro compatriota Hernán Leal quien iba en una expedición distinta la de Rodrigo era una aventura personal más solitaria a diferencia de otras misiones que cuentan con el apoyo de los Cherpas que conocen la zona y ayudan con el traslado de las carpas Rodrigo subió prácticamente solo tampoco llevaba oxígeno suplementario elemento vital cuando estamos a 8500 metros de altura el oxígeno no solo le permite recuperar la energía va oxígeno a los músculos sino que le permite recuperar la inteligencia entonces sin oxígeno las personas pueden cometer muchos errores la travesía puede llegar a costar entre el 30 mil y 100 mil dólares un marketing que Rodrigo intentó evitar así decidió subir y cumplir su meta con riesgo con los costos que esto traía mientras no pasen las horas y realmente sepamos que Rodrigo no bajó el Rodrigo puede bajar si la muerte te encuentra en el lugar donde sientes la pasión de tu vida y el lugar donde más cómodo y feliz está internacional el presidente de Estados Unidos presentó una reforma radical al sistema migratorio en que busca frenar la llegada de indocumentados y favorecer la llegada de extranjeros por méritos los principales cambios que encontrarán los inmigrantes que quieren vivir en Estados Unidos es que serán juzgados por sus cualidades profesionales dominio del inglés ofertas de trabajo y edad además deberán demostrar capacidad económica para sostenerse a sí mismos Donald Trump dijo que busca parar la inmigración ilegal y asegurar la frontera además explicó que la prioridad es proteger los empleos y los valores estadounidenses y atraer a mentes brillantes que puedan aportar el periodista mexicano Francisco Romero fue asesinado tras recibir amenazas con su muerte son 5 los comunicadores atacados en el país durante este año según el gobierno Romero reportero policial tenía protección tras denunciar amenazas sin embargo su cuerpo fallado en Playa del Carmen las autoridades ya anunciaron que investigarán este hecho México es el país más violento para ejercer el periodismo según la ONU solo en 2018 26 comunicadores fueron víctimas del crimen y desde el año 2000 más de 100 periodistas han sido asesinados en una aldea en Pakistán cerca de 400 personas fueron infectadas con VIH la mayoría de ellos niños al parecer porque un médico usó en repetidas ocasiones una jerina infectada durante sus procedimientos las autoridades solicitaron examinar a la mayor cantidad posible de personas para poder tener una cifra más acertada de los afectados es tanto el pánico que hay entre la población que la policía fue enviada al lugar para mantener el orden entre los residentes y el centro de análisis donde se están llevando a cabo los exámenes el gobierno anunció que investigará la solicitación y solicitó a la población no atenderse médicamente con cualquier persona ya que según sus cifras en el país existen más de 600.000 charlatanes que practican de forma ilegal la medicina Pakistán fue considerado por mucho tiempo como uno de los países con los índices más bajos de VIH sin embargo la realidad empezó a cambiar en 2017 y este año ya se encuentra entre las naciones asiáticas con mayores cifras de infectados a esta hora tenemos una temperatura de 9,7 grados y Santiago estará nublado con una máxima de 15 Puerto Montt tendrá chubascos con una máxima de 12 grados muchas gracias por la sintonía y nos vemos en Canal 24 Horas en Canal 24 Horas